Es una cuestión muy importante porque cada vez tenemos formas de comunicar más tipificadas a través de estados de WhatsApp, a través de WhatsApp cuando queremos nosotros, cuando nos hablan no contestamos, contestamos cuando queremos, a través de redes sociales posteamos cosas cuando queremos nosotros. Por ejemplo, aquellas conversaciones que no nos interesan huimos o no la afrontamos. Aquellos comentarios que pueden molestarnos o pueden crearnos alguna dificultad de argumentación no los afrontamos. Entonces al final limitamos la comunicación a lo que a nosotros se nos da bien y nos conviene. Cosa que en la realidad del día a día, en el mundo no virtual, en el mundo material, no es posible porque te encuentras en una situación y no puedes huir de ella o si huyes, incluso, también te pueden perseguir. Es decir, que es muy difícil, es muy fácil, mejor dicho, desde los cuatro muros uno de su casa y de un dispositivo electrónico poder afrontar las conversaciones a su antojo. Pero bueno, es una forma de comunicación que cada vez estamos más admitiendo como válida, pero que nuestro día a día se basa en conversaciones y en encuentros que son variables, son imprevistos, imprevisibles y que pueden tomar de roteros que no teníamos imaginados y que tenemos, por tanto, que desarrollar la capacidad de comunicar y de improvisar en la comunicación. Porque si no, acabaremos refugiándonos sólo en las conversaciones tipificadas. Pero esas conversaciones tipificadas no son las relaciones reales. O si creemos que son las relaciones reales, tendremos que atenernos a las consecuencias de ese tipo de comunicaciones que pueden convertirse en ghosting, en acoso, en ofensa, y toda una serie de formas tóxicas de comunicación que se están dando a día de hoy de manera tipificada precisamente porque existe un interfaz que media entre las personas, ¿no? Pero cuando quitas esa interfaz, la persona tiene que interactuar entre sí. Y eso es lo bonito, lo imprevisible para mal, pero también para bien de las conversaciones, y lo que no debemos de perder. Porque en la medida de lo que lo perdemos, vamos a crearnos una realidad ficticia, de plástico, una realidad falaz, creyendo que las relaciones son el equivalente a las comunicaciones que estamos teniendo a través de interfaces tecnológicas. Y las relaciones interpersonales son mucho más que la comunicación a través de una interfaz tecnológica. No puedes desarrollar una relación sentimental a través de una interfaz. No puedes crear una familia a través de la interfaz. No puedes llegar a cooperar con otra persona, llegar a acuerdos, un contrato laboral a través de una interfaz. O lo puedes tener a corto plazo, pero nunca sabrás hasta qué punto estás conociendo realmente a esa persona y nunca sabrás hasta qué punto vuestro lazo de confianza es suficientemente sólido para que a la primera de cambio, a la primer roce, al primer malentendido, todo esto no desvanezca. Gracias por ver el video.